Bien, vamos a ver en Playground un ejemplo de nuestro primer tipo de datos, de colección de datos y vamos a definir en primer lugar, como hemos estado viendo, vamos a definir una variable con la palabra clave var, el nombre de la variable y el tipo de dato que va a contener. En este caso hemos dicho que va a ser una colección de datos y eso lo hacemos con los corchetes y dentro de los corchetes tenemos que indicar el tipo de dato que va a contener. Acordaros el ejemplo de la caja en la que vamos a guardar muchas cosas. Estamos creando una caja que solo va a contener string, no puede contener nada más. Bien, entonces tenemos nuestra caja que solo contiene string, pero todavía hemos dicho que vamos a crear esa caja, pero todavía no la hemos creado. La vamos a inicializar vacía. Ahora sí hemos creado una caja, como veis aquí, hemos creado una caja vacía, es decir, una caja que existe pero que no tiene elementos. ¿Cómo podemos saber si tiene elementos o no esta caja? Pues por suerte, Swift nos provee de funciones que podemos utilizar. Tenemos una que se llama count. Esta función count, ¿qué va a hacer? Nos va a devolver, si lo vemos, nos va a devolver el número de elementos que hay en esta lista y nos devuelve un valor entero. Si ejecutamos, ¿qué nos dice? Que hay cero elementos, con lo cual tenemos una caja, como pensábamos, que está vacía. Bien, mi listado de datos está vacío, no hay ningún string. Vamos a añadir un elemento a esta colección de datos. ¿Cómo lo hacemos? Cogemos el nombre de nuestra variable y tenemos una función que se llama append. Si vemos la descripción, nos dice, añade un nuevo elemento al final del listado. Perfecto, suena a lo que queremos. Fijaros que Swift, cuando os pone el nombre, os toca completa la función, os pone en gris, o en el color que sea, un texto. Pero, ese texto solo es una ayuda, ¿vale? Solo se está diciendo que aquí tienes que poner un valor string. ¿Por qué tienes que poner un valor string? Porque hemos dicho que nuestro listado contiene únicamente string. Con lo cual, este elemento que queramos añadir aquí tiene que ser de tipo string. Pero esto es solo una ayuda, como he dicho. Esto lo podéis quitar y añadir el string. Entre dobles comillas, ponemos el string que queramos. Vamos a escribir una carta a Mónica, por ejemplo. Bien, esto añade nuestro primer elemento a la colección de datos, a nuestro listado. Si ejecutamos, vemos que nuestra colección de datos ya tiene un elemento. Bien, ¿cómo lo podemos comprobar? Otra vez, calculando el número de elementos. Podemos hacer, le des punto count y ejecutar. Y ahora vemos que ya hay un elemento. Bien, hemos añadido un elemento a nuestro listado. Y con count, vemos el número de elementos que contiene en total, que vemos que es 1. Otra cosa importante, para los que no estéis acostumbrados a programar o no vengáis del mundo de la programación, es que los listados de datos, la posición inicial, la posición por la que empieza esta lista de datos, es la cero. Siempre en programación, las posiciones, siempre entre comillas, la mayoría de las veces, las posiciones empiezan en cero. La posición inicial es la cero. Es decir, en este caso, que en mi lista tengo un único elemento, ¿en qué posición se encuentra ese elemento de la lista? Esto es muy importante, porque cuando queráis acceder a esas posiciones, si vosotros creéis que empieza en la posición 1 y solo tenéis un elemento, eso os va a provocar un fallo. ¿Por qué? Porque estáis intentando acceder a una posición en la lista que no existe, porque solo tiene la posición 0. Entonces, cuando haya dos elementos, ¿qué posiciones van a existir? La posición 0 y la posición 1. Podemos verlo. Vamos a añadir otro elemento más a nuestra lista. Punto.appen. Y aquí vamos a añadir otro elemento más. Carta a.low. Bien, si ejecutamos, vemos que ya tenemos dos elementos. Si volvemos a escribir el count, lógicamente nos tiene que decir que tenemos dos elementos. Tenemos dos elementos. Y si quisiéramos acceder al valor que tenemos almacenado en esta lista, en la posición 1. ¿Vale? ¿Qué nos va a devolver? Pues lo primero. ¿Cómo accedemos a esa posición? Con los corchetes indicamos el índice al que queremos acceder. ¿Vale? Entonces, ¿a qué índice quiero acceder? He dicho a la posición 1. Quiero el valor que tengo en esta lista almacenada. Quiero el valor de la posición 1. Si ejecutamos, ¿qué me devuelve? Carta a.low. Fijaros que carta a.low. Es el que está en segundo lugar. Justo lo que estábamos comentando. ¿Bien? La primera posición es la cero. La segunda posición es la uno. ¿Vale? Eso es muy importante tenerlo 100% claro. Las posiciones en los listados empiezan desde cero. ¿Qué más podríamos hacer? Pues, por ejemplo, si quisiéramos eliminar un valor de la lista, podríamos hacerlo. Por ejemplo, ¿cómo lo eliminamos? Pues, tenemos una función que me dice, quiero eliminar un valor de una posición. Si quisiéramos eliminar el de la posición inicial o final, pues tenemos otras funciones. Por ejemplo, elimina todos los valores, elimina solo el último valor, elimina el primer valor. ¿Vale? O elimina todos los valores que cumplan una condición. En este caso, vamos a eliminar según el índice. ¿Qué índice? Quiero que elimine el primer elemento. Es decir, el de la posición cero. El primer elemento de mi lista. Si hago eso y a continuación pintamos el número de elementos, nos damos cuenta que ha eliminado carta Mónica, como pone aquí. ¿Veis? Ha eliminado este elemento y ya solo tengo uno en mi lista. Si queremos asegurarnos, podemos pintar el valor de la lista. Y vemos que nos queda carta Jogui, porque hemos eliminado el elemento de la posición cero, que era carta Mónica, porque es el primero que hemos insertado en la lista. Y nos quedaría solo el segundo elemento que hemos insertado. Por ejemplo, si quisiéramos también comprobar si mi lista está vacía, podríamos hacerlo. ¿De qué manera? Pues bueno, podríamos comprobar si el count es cero, ¿no? Quizás es la más obvia. Si count es cero, pues mi lista está vacía. Pero no es necesario hacer eso, porque tenemos una función que nos devuelve un valor booleano y nos indica si esta lista está vacía o no. ¿Vale? En este caso, ¿qué tiene que devolver? Un falso. ¿Vale? El devolver falso nos indica que la lista no está vacía. Si eliminásemos todos los elementos de la lista, ya sí nos diría que está vacía. Podemos hacerlo. ¿Vale? Podemos añadir aquí un remove all y esto eliminará todos los elementos de mi lista. Y si volvemos a ejecutar, ahora ya vemos que mi lista se ha quedado vacía y que está vacía, porque me está devolviendo la función un true. Y senti me está devolviendo un true, con lo cual me indica que está vacía. ¿Bien? No os estoy agregando demasiados comentarios aquí en estos ejemplos de Playground, porque en el código, en el material del curso, tenéis disponible estos Playground, con todos los comentarios y todas las explicaciones línea por línea para que no haya nada que se os escape. Aún así, cualquier duda, pues ya sabéis que podéis ir viendo el vídeo otra vez, ir deteniendo, practicando. Es muy importante que este tipo de cosas, llegados a este punto, empecéis a practicarlas, a crearos un listado de datos, añadir datos, eliminarlos, acceder a una posición para ver qué dato hay ahí y que vayáis probando a hacer vosotros solos esto, sin seguir lo que yo estoy haciendo. ¿Vale? Vais deteniendo el vídeo y vais probando. De esta forma, te surgirán más dudas y podrás solucionarlas lo antes posible. Bien, entonces, sabemos crear un listado, sabemos ver cuántos elementos hay en ese listado, añadir valores, acceder al valor de una posición, eliminar todos los elementos, el primero, el último o el de una posición en concreto y ver si ese listado está vacío. Os voy a hacer un comentario para que tengáis en cuenta, ya os he dicho que os iba a ir contando cositas importantes a lo largo del curso, que suelen ser típicos fallos que luego nos dan a la hora de programar, sobre todo si lo hacemos más deprisa y no nos fijamos suficiente. Uno de ellos es este, ¿vale? Cuando accedemos directamente al índice de un listado, podemos provocar un fallo en nuestra aplicación. Fijaros. Si yo ahora aquí, que he eliminado todos los valores de la lista, el licente y me está diciendo que true, que está vacía, le dijese, oye, dame el valor de la posición 1, ¿qué me va a decir? No me va a decir que el valor es nulo, que es un nil, que no existe, no. No me va a decir eso, va a fallar. ¿Vale? Me va a dar un fallo la aplicación, ¿por qué? Pues me va a dar este fallo. Siempre que os dé este fallo, ¿vale? Os está indicando que el índice no existe en ese listado. Es decir, si tu lista está vacía y quieres acceder al índice 1, eso significa que estás queriendo acceder a un índice que no existe. Y eso provoca un fallo cuando ejecutáis vuestra aplicación. Hay que tener mucho cuidado cuando accedemos a un índice de un listado. Habrá que añadir una comprobación previa en la que digamos, ¿existe este índice en la lista? Si existe, accedo a él. Si no, no accedo a él. Hago lo que tenga que hacer. ¿Vale? Pero es muy importante siempre comprobar que el índice existe antes de querer acceder a él. Porque esto nos va a provocar un posible fallo en nuestra aplicación, en nuestro proyecto, en lo que estemos trabajando. Muy, muy importante. ¿Vale? Voy a eliminar esta línea para que no me dé fallo. Y vamos a ver la forma de crear un listado de datos, inicializarlo directamente con valores. En lugar de crear un listado vacío, lo podemos inicializar con valores y que Swift auto infiera el tipo de dato. ¿Cómo podemos hacer eso? Pues fijaros. Podemos crear una constante que sea el precio de las cartas. Y vamos a decir que esto es una lista de precios. ¿Y cómo lo inicializamos? No indicamos el tipo de dato que es. Queremos que Swift lo coja el solo. Y aquí vamos a crear una lista de datos. Pues como son precios, vamos a poner, por ejemplo, valores decimales. Y van a ser diferentes precios que pueden tomar mis cartas. Como de mayor a menor, por ejemplo. ¿Bien? Entonces, si ejecutamos esto, vemos aquí que nuestro listado de datos contiene cuatro valores, que son mis valores decimales. ¿De qué tipo de dato va a ser mi constante? ¿Va a ser int? ¿Va a ser float? ¿Va a ser double? ¿Cuál creéis? Si ponéis el cursor encima de la variable, de la constante, ¿vale? Mientras pulsáis la tecla option, vais a poder ver la definición. Y a lo mejor os lleváis una sorpresa al ver que Swift está diciendo que mi variable es de tipo double. ¿Vale? Por defecto, los valores decimales, Swift autoinfiere, que son de tipo double. Entonces, tenemos que tener, entre comillas, tenemos que tener cuidado con esto, porque si lo que queríamos nosotros es crear un listado de float, tenemos que especificarlo explícitamente. Es decir, si yo no quiero que Swift me diga, acordaros, tecla option, mientras la tenéis pulsada, hacéis clic encima y lo podéis ver. ¿Vale? Si yo no quiero que mi listado sea de tipo double, tengo que especificarlo aquí. Entonces, tendría que decirle que mi listado va a ser de tipo float. Y esto ya sí, si volvemos a hacer el mismo proceso, indica que mi listado es de tipo float. ¿Bien? Entonces, hay que tener cuidado con float y double, porque por defecto Swift, cuando hay un valor decimal, infiere que es de tipo double. Podemos quitarlo y lo dejamos inicializado nuestro listado de doubles. Importante tener en cuenta lo que acabamos de comentar. ¿Vale? Siempre que queramos utilizar, especificar float, siempre hay que hacerlo explícitamente. Siempre hay que decir que es de tipo float. Si no, Swift va a decir que esto es un listado de tipo double, como vemos en la definición de la banda constante. ¿Vale? Está infiriendo un listado de tipo double. Es muy importante tener eso en cuenta. ¿Bien? De nuestra constante, acordaros que el valor de una constante no se podía modificar. ¿Vale? Entonces, ¿qué nos pasa aquí? Nuestro, perdona, que no lo he escrito bien. ¿Vale? Cuando yo quiero añadir un elemento aquí, ¿qué pasará? ¿Podría añadirlo? ¿No podría añadirlo? Si yo le digo así, yo le estoy haciendo un append, ¿y qué me está diciendo? que LetterPrice es una constante y que no se puede mutar, que no se puede modificar, que tiene un valor inmutable. ¿Por qué? Porque el valor de la constante es un listado de estos datos. Si quiero añadir un dato o eliminar un dato, no puedo, porque es una constante. Siempre va a valer esto. Siempre. No puedo añadir uno nuevo. Si quisiera poderlo modificar, tendría que decir que esto es de tipo val. Al ser una variable, ya podría añadir un valor nuevo y me lo añadiría al final de la lista, como vemos aquí a la derecha. ¿Vale? Tenemos todos los datos iniciales más el nuevo que he añadido. Si quisiéramos añadir si quisiéramos añadir un listado de elementos, hay otra función que se llama AppendContentsOf. Esto me permite añadir una lista de elementos. Es decir, si yo aquí quisiera añadir, por ejemplo, 100.9, 90.9 y 80.9, si yo hiciera esto, me está permitiendo añadir una lista entera. Si ejecutamos, vemos aquí a la derecha que nos ha añadido una lista entera de valores. ¿Vale? Tenemos los valores iniciales y aparte, todos los demás que he añadido aquí. tenemos dos formas de añadir datos. Una de forma individual con Append, añadimos de uno en uno o con AppendContentsOf que añadimos listados de datos. Es decir, añado una lista de datos a mi lista. Los va a añadir de forma ordenada como los hayamos declarado aquí en el mismo orden y los va a añadir de forma ordenada al final de la lista. Acordaros que los listados siempre están ordenados. El primer elemento es la primera posición, el último elemento que hemos añadido es la última posición, salvo que nosotros explícitamente hayamos modificado ese orden. Si no lo hemos modificado, siempre estarán ordenados. ¿Vale? Nuestro listado de datos veremos que tiene diferentes funciones en las que podremos ordenar ese listado de datos, podremos hacer diferentes acciones sobre la lista, insertar elementos en una posición concreta o incluso ordenar nuestra lista. ¿Vale? Vemos que hay dos funciones sort y sorted, ¿vale? En la que sort ordena el contenido de la lista modifica su orden y la ordena y sorted que lo que hace es crear una lista nueva ordenada. Es decir, no modifica la lista original y crea una nueva que está ordenada. Si por ejemplo aplicamos sort podemos ver que por defecto ordena la lista de menor a mayor. Ha cambiado el orden y ahora tenemos la lista ordenada de menor a mayor. Poco a poco iremos viendo que hay diferentes funciones para trabajar con listas pero bueno, es importante ir probando que en este punto probéis, trasteéis un poquito y os peguéis con esto, que añadáis, eliminéis, que investiguéis las funciones, ¿vale? Acordaros que mientras pulsáis la tecla option y pulsáis sobre una función os da información detallada sobre esa función. ¿Qué es lo que hace la función, ejemplos y demás? Bien. Esto es muy importante porque de esta forma entenderéis a la perfección que está haciendo la función, cómo funciona y si es exactamente lo que queréis. Pues vamos a continuar con el siguiente tipo de colección de datos.